¡Viva la guerra! 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 Yo creo que lo primero es sentirse orgulloso por la juventud que tenemos que ha sido capaz de dar un paso adelante de una profundidad política importante. Porque ha permitido deslindar los campos con un sector del independentismo que tiene una concepción básicamente continuista del modelo social, económico y político que sufrimos en la actualidad. La juventud en este caso y todos los que hemos venido a apoyar intentamos hacer reconocible para la sociedad esa referencia que supone o que pretende ser un cambio social dirigido a la justicia, tanto social como nacional que coloque al pueblo en disposición de poder asumir la construcción de su futuro de una manera sensata, equilibrada y fundamentalmente democrática. Después del acto de hoy vamos a seguir reagrupando, tendiendo puentes y respetándonos, respetándonos entre los independentistas. No le quepa duda a nuestro pueblo canario que no le vamos a defraudar. Vamos a seguir trabajando por la descolonización independencia de nuestra tierra y de paso no solo por la liberación nacional sino por la liberación social que están haciendo muchos pueblos del planeta que son hermanos y que en este momento son aliados. Canarias no se defiende, Canarias no se defiende, Canarias no se defiende, Canarias no se defiende. Desgraciadamente, desgraciadamente, nos va a gustar más, nos va a gustar menos, estamos metidos en la marginalidad. Nosotros tenemos que ir a los riscos, a la parriada, a los centros de trabajo, a explicarle, a explicarle y ganarnos su cariño si queremos conquistar la independencia, si queremos que esa mayoría sienta como suya la lucha por la independencia. Mientras no se consiga eso, aquí no vamos a conseguir absolutamente nada. Este país continúa atravesando una grave crisis, análogas a las de décadas y siglas atrás. El pueblo canario no debe tolerar más explotación ni colonialismo, que una vez más nos fuerza a emigrar. Es por ello que el independentismo es una alternativa para el pueblo canario a los modelos económicos, políticos y sociales actuales. Ahora, más que nunca, nuestro pueblo necesita un referente político independentista que defienda sus intereses como trabajadoras y trabajadores. Es nuestro tiempo, nuestra época. Se va a acabar, el casimismo se va a acabar. ¡Periódico del día es una porquería! ¡Periódico del día es una porquería! ¡Es hora de renovarnos! ¡Es hora de renovarnos! ¡Es hora de ser consecuente! ¡Es trabajo del pueblo! ¡Es trabajo nuestro crear una patria mejor! ¡Que no reproduzca los vicios del colonialismo! ¡No lo vamos a engañar! ¡No lo vamos a prometer! ¡Que es fácil! ¡Que es rápido! que va a ser por las buenas la independencia es tarea del pueblo ganario del pueblo trabajador y no hay más caminos que el estudio que sentarse a leer que combatir la ignorancia la incultura que de cada día hayan más independentistas preparados intelectualmente si quieren destruir detalles mantenernos a raya pase lo que pase usted a mí no me callen esto quedará marcado de los pueblos a los barrios seguimos alzados y quieren atabar ganaria y mi socialista y dependencia y dependencia turistas registran estudian como sacar más dinero venden a su gente embarriadas quieren vernos pues aquí nos tiene señor con la cabeza alta esto va por mis acentros más obreros estos verdinos no se echandran no y no se les estantajea dicen que vivo en el pasado pero visto como sube la marea y los arrasa me tratan como delincuente en mi propia casa no vas a luchar te roban las ganancias y ellos son quienes las amasan destruyen mi tierra y mi identidad versó mi grito al cielo conmigo no podrán espabila puntal que eres poco no tienes ni vos ni votos en tu propia tierra Mercedes una puta España que nos cubre día a día de mierda somos minoría pero con coraje y fuerza montaña de hechizos y sueños un momento para todos los diseños y talla quiere más y a ti mayor quiere más y a ti mayor quiero que mis hijos se vean como te vi yo eh el no 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 Gracias.